Para enfrentar estos efectos adversos de la inflación internacional y procurar una recuperación económica inclusiva, el Gobierno entregará una ayuda especial de mediado de año. Este es lo que hemos denominado el Bono Apoyo Familiar. Este bono que hoy lanzamos busca mitigar y contrarrestar en parte los efectos de la crisis post-pandémica y el incremento general de precios a nivel mundial. Esto lo haremos mediante una compensación económica especial a un millón de hogares, con el pago de un monto único de 1.500 pesos. Siempre me lo han oído decir, no vamos a dejar a nadie atrás. Vamos a poner cuantas medidas sean necesarias y posibles para apoyar a las familias dominicanas más vulnerables. El Gobierno no dejará atrás a aquellos hogares que siguen siendo afectados por las secuelas de la pandemia y ahora deben enfrentarse a este nuevo reto. Seguiremos acompañándolos y apostando por una política social centrada en sus necesidades y atendiendo sus peticiones. Somos su Gobierno y seremos su principal apoyo. El impacto en los precios es algo que nos afecta a todos, pero de igual manera sabemos que tiene un efecto especial en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. La inflación es el precio más injusto a las clases más humildes. Nuestro país debe ser de los países de la región y también del mundo en que esta agresiva presión económica no se ha reflejado totalmente en la población, ya que se ha hecho un esfuerzo impresionante por frenar esta situación, desarrollando programas de asistencia como las intervenciones que desarrollamos a través de la red de protección social, elevando la calidad de vida a los dominicanos y dominicanas, porque un Gobierno solo puede llamarse exitoso si invierte en la gente. Los dominicanos y dominicanas podemos estar confiados en que nuestro Gobierno se esfuerza por el bienestar de todos, que escucha, que los entiende, que no descansa en buscar soluciones y que está siendo las bases para mejorar el presente y construir un mejor futuro para la República Dominicana. Gracias por ver el video.